Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre programación. En el capítulo de hoy vamos a estar completando la serie de State Management agregando una implementación con Flutterhooks. Y al final del vídeo vamos a hacer un resumen de las tres técnicas para ver algunas ventajas y desventajas. Si te interesa aprender a programar a través de tutoriales y ejemplos de aplicaciones reales, no te olvides de suscribirte al canal o unirte a nuestro Discord. Y además, si querés apoyar al canal, podés hacerlo a través de mi Patreon, como ya lo hacen estas personas. Ahora sí, vamos al vídeo. En el capítulo de hoy vamos a hacer algo ligeramente distinto y vamos a tratar el tema de Flutterhooks. En este vídeo vamos a tratar de entender por qué Hooks es una herramienta súper potente y seguramente en el futuro va a venir algún otro vídeo donde veamos un poco más cómo funciona internamente o cómo crear nuestros propios Hooks. Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perdérselo. Esta es la librería que se llama Flutterhooks. Está fuertemente inspirada en una librería de React que se llama React Hooks justamente y tiene como objetivo tratar de simplificar la reutilización de lógica dentro de nuestra aplicación. Desde los primeros capítulos que yo les vengo hablando de los widgets y lo fabuloso de los widgets que los podemos componer, que los podemos reutilizar, pero la realidad es que en algunos casos compartir lógica entre diferentes widgets puede llegar a ser complicado. El caso típico donde se empieza a complicar el compartir lógica es cuando tenemos widgets de tipo stateful. En general cuando tenemos widgets de tipo stateful los usamos porque queremos guardar algún estado que va a cambiar o porque vamos a utilizar algunos objetos que requieren alguna ceremonia como por ejemplo un animation controller o un text editing controller que siempre que usamos un text editing controller lo vamos a instanciar en el init state y le vamos a hacer un dispose en el método dispose del stateful widget. Adicionalmente si tuviésemos un animation controller por ejemplo y cambiamos la duración tendríamos que conectarnos al did that date widget para saber si cambió y tomar la nueva duración o tendríamos que tener un single ticker provider entonces tenemos que inicializarlo e importar ese ticket provider es decir por ejemplo en el caso de un controller de un animation controller siempre deberíamos generar este código para empezar a trabajar con un animation controller esto es lo mínimo indispensable que deberíamos tener y siempre es lo mismo y copiar y pegar esta lógica peor aún si quisiéramos tener dos animation controller tendríamos que tener toda la lógica de inicialización y dispose duplicada podríamos crear una clase base que haga todo esto pero si quisiéramos ser flexibles y decidir cuándo tener una en un control de dos controles tres controles o más controles tendríamos que tener múltiples clases bases y ahí empieza un problema de que si tuviéramos muchas clases bases y queremos utilizar más de un feature a la vez reutilizándolo por herencia sería muy complicado porque no tenemos herencia múltiple entonces tendríamos que tener clases que combinan las diferentes combinaciones etcétera haciendo que eso sea súper difícil de mantener y de utilizar hooks en cambio lo que plantea es crear una nueva clase de widget que son los hook widget que internamente tienen una forma de manejar diferentes objetos que son llamados hooks y cada uno de esos es como si fuera un pequeño stateful widget que se puede anclar a nuestro hook widget y de esa manera cuando algunos de ellos cambia decide que hay que cambiar de estado hace que el objeto padre pueda cambiar de estado y redibujarse a partir de eso podemos hacer todo lo que hacemos con este widget pero de una manera más simple y más cómoda como les digo la lógica interna es un poco complicada por ahí al principio vamos a ver cómo lo usaríamos y nuevamente en otro vídeo veremos un poco más en detalle cómo crear nuestros propios hooks y cómo hace la magia internamente esta librería para poder empezar a trabajar con hooks es muy sencillo lo que tenemos que hacer para empezar además de instalar la librería es hacer que nuestro widget en vez de ser una stateful widget sea un hook widget una vez que somos un hook widget no tenemos más un state y nos vamos a parecer más a un stateless widget por lo tanto borramos la clase de state no tenemos más un init state no tenemos más un dispose y si vamos a tener un método build ahora lo que nos queda es decir bueno tenemos que poder inicializar este edit controller pero ya no los vamos a tratar como atributos de la clase sino que los vamos a trabajar directamente como variables dentro de nuestro método build ahora como ustedes saben el método build se ejecuta muchas veces en el flujo de una aplicación por eso siempre decimos que no es recomendable y llamar a a futures o streams directamente en este método pero parte de la magia de hooks es justamente que por más que nosotros estemos llamando ciertas funciones dentro de nuestro método build hooks internamente se encarga de darse cuenta si esa llamada que estamos haciendo es la primera vez o la segunda vez y en base a esto crear o no crear nuevos objetos entonces por ejemplo yo en vez de tener que acá hacer un new text editing controller lo que tengo que hacer es llamar a una función que me provee de flutter hooks que me permite crear un hook que contenga un text editing controller las funciones que podemos utilizar tienen por convención que empezar con la palabra use y luego en este caso el nombre de la clase que yo quiero crear como ven esa función existe y yo la puedo llamar múltiples múltiples veces para crear diferentes instancias de un text editing controller como ven además acá me avisa que hookwidget es inmutable por lo tanto yo no puedo tener atributos que cambien es como un stateless widget por lo tanto el key debería ser final si acá donde queríamos hacer el login yo imprimo el email ingresado por el usuario por ejemplo cuando ingresamos un cualquier dato y le damos a login vean que me imprime el dato que estoy leyendo de ese controller adicionalmente cuando yo le doy hot reload el estado se mantiene por lo tanto si yo hago un hot reload ahora vean que el gg no se me borra porque es el mismo text editing controller es el mismo widget es el mismo todo es el mismo caso que teníamos en el stateful widget esto viene con algunos condicionamientos cuando usamos hooks una vez que definimos los hooks tenemos que utilizar todos los hooks siempre no podemos tener condicionales es decir yo no puedo acá tener un if que haga que el segundo text editing controller se use a veces si a veces no en el build porque como el build se llama muchas veces yo necesito mantener este el orden y la cantidad de hooks siempre igual adicionalmente si yo acá en el medio pongo otro text editing controller eso va a hacer que como yo cambio la secuencia en como agrego los los hooks este se me regenere desde cero por lo tanto hay varias cosas que podemos y no podemos hacer que les recomiendo chequear la documentación de flutter hooks para estar seguro cuáles son los cuidados que hay que tener cuando utilizamos los hooks como podemos ver en la documentación hay un montón de hooks que ya vienen por defecto tenemos para trabajo con valores primitivos como use effect, use style, use memoize, use context, use value change después tenemos para trabajar con streams o con features después tenemos para trabajar con animaciones podemos obtener un ticket provider podemos agarrar un animation controller después podemos trabajar con cosas listeneables para reaccionar cuando un valor cambia por ejemplo tenemos el de use focus node que es muy útil cuando hacemos un formulario o el editing controller y con esto podemos tratar de trabajar toda nuestra interfaz principalmente con esto use state es uno de los más útiles lo que nos permite es definir una variable que es un estado y cuando ese estado cambie que se rediduje la pantalla por ejemplo vamos a empezar por ese vamos a definir un estado que sea loading para indicar si estamos tratando de cargar la pantalla y vamos a decirle que esto va a ser un state que va a ser un boolean y que el valor inicial va a ser igual a false ahora una cosa que tiene flutter hooks es que nos trae todo nuestro estado de vuelta a nuestro widget eso no necesariamente es bueno ni malo sino que depende el caso de uso puede ser conveniente a mí para pequeños formularios me está gustando mucho utilizar esta técnica de flutter hooks porque tiene menos ceremonias al construir el código y no genera que nuestro widget quede demasiado grande ni demasiado cargado si tenemos obviamente muchos estados y mucha lógica no sería lo recomendable por ahí utilizar flutter hooks y utilizar otra técnica podemos combinar más de una técnica dependiendo cuál es la pantalla en la que estamos trabajando ahora a partir de esto esta variable loading es una variable stateful es decir que tiene un estado y si ese estado cambia va a generar que el hook el login page este se redibuje para mostrar el nuevo estado que tiene esta variable lo cual es súper poderoso yo puedo por ejemplo con esta variable venir y preguntar que si el value del loading es true mostrar un circular progress indication y en caso contrario mostrar nuestro raise button vean que para acceder al estado de esa variable loading que generamos con el use state tengo que accederla a través del value para cambiar el valor directamente le asigno un nuevo valor al estado al hacer esta asignación como es este setter vean que el use state implementa un change notifier básicamente si el valor es igual no hace nada y si el valor distinto asignan un nuevo valor y llama al notify listeners de esa manera la lógica del hook se va a enterar que nuestro valor cambió y va a hacer un reveal de la pantalla vamos a simular que estamos haciendo algo por lo tanto vamos a llamar a await shoot to punto delay vamos a esperar dos segundos y luego vamos a volver a cambiar el valor si salvamos esto y ahora presionamos el botón vean como se pone el progress indication por dos segundos y después desaparece y vuelve el botón eso es porque se cambió el loading a true se ejecutó este await de dos segundos y luego se pasó el loading a false y de esa manera con muy poco código piensen todo lo que tuvimos que escribir para hacer esto con block para hacer un simple un simple cambio entre un loading y no loading podemos generar esta sensación de que estamos haciendo algo para el usuario para seguir con nuestro ejemplo nosotros queríamos loggearnos entonces para loggearnos lo que vamos a utilizar es nuestro user repository y en este caso lo vamos a acceder con nuestra instance que ya veníamos utilizando de los capítulos anteriores si no viste los capítulos anteriores te dejo acá el link arriba para que vayas a ver de dónde sale este user repository y con este repo lo que vamos a querer hacer es un await y vamos a hacer un authenticate con nuestro email y nuestro password este authenticate si sale bien nos va a dejar un current user que podemos utilizar para saber si estamos o no loggeados entonces vamos a decir que si el current user es distinto de null significa que estamos loggeados y podemos ir a nuestra home page para mostrar al usuario como loggeado en el caso de hooks estoy utilizando las rutas de la misma forma en que las utilizaba para blog tengo una página de home y una página de login por lo tanto acá directamente puedo hacer un push named e irme a la página de home salvamos si tratamos de loggear ahora vean que recibimos una excepción esa excepción hace que no llegue nunca a limpiar el loading por lo tanto esta lógica la tendríamos que poner dentro de un try catch y hacer un hot restart para recuperar el estado al igual que un state hit pull widget cuando usamos hooks un hot restart lo que hace es vuelve a crear nuestros nuestros hooks por lo tanto arrancan todos desde cero nuevamente tratamos de loggearnos ahí ven que tengo mi excepción no se rompe la lógica nos faltaría mostrar la snack bar con el error para mostrar el error si tratamos de usar el scaffold directamente lo que va a pasar es que este context que le estamos pasando que es el que recibimos en el build no tiene un scaffold todavía asignado porque lo estamos creando recién por lo tanto va a tirar el mismo error que nos tiraba en capítulos anteriores si queremos utilizar el truco que usábamos con provider del widget bindings tampoco nos va a andar porque el scaffold porque el contexto que podemos llegar a recibir como este build está cambiando constantemente puede llegar a quedar viejo y nos tira algunos errores entonces en este caso la mejor técnica es utilizar un global key para el scaffold y asignársela cuando lo creamos de esa manera podemos acceder a ese scaffold a través al estado actual del scaffold a través de esta key entonces para mostrar el snack bar en lugar de hacerlo directamente con scaffold off utilizamos el current state que obtenemos a través de la global key y ahí si vamos a poder mostrar nuestro snack bar utilizando la excepción que nos llega desde wordpress ahora si si presionamos el botón login vemos que aparece nuestro snack bar sin ningún problema si ahora tratamos de hacer un login exitoso vemos que el login se realiza correctamente y aparecemos en la pantalla del home nuestro home está hecho para que si yo aprieto logout se limpien el token que está usando para autenticar el current user y volvemos al home por lo tanto eso debería seguir andando se está quejando de que este navigator no conoce está bien este contexto ahora tenemos el problema que este contexto que es este no tiene la material app por lo tanto estamos de vuelta en un problema que para solucionar tenemos que usar un builder widget que el builder widget recibe una función con un contexto actualizado y tiene que retornar nuestra homepage de esa manera no deberíamos tener ahora problema vamos a reiniciar nuevamente si nos logueamos con los datos correctos y le damos a login nuestra homepage se muestra sin ningún problema y podemos ahora si darle logout y no tenemos ningún problema tenemos un error acá de que hay un duplicate global key eso puede ser porque estamos instanciando nuevamente estas global key que deberían ser globales e únicas lo mejor es sacarlas del widget solamente por las dudas obviamente al cambiar eso deberíamos reiniciar nuestra aplicación si bien son globales como empiezan con guión bajo son privadas a este archivo o a este package por lo tanto no es tan terrible tener esas global key simplemente por hacer que nuestra lógica sea un poco más reducida en esta pantalla lo único que nos estaría faltando es poder saber si estamos logueados o no la primera vez que entramos ya que si estamos logueados lo que vamos a querer hacer es ir a la home screen directamente y no venir por acá para eso lo que vamos a hacer es empezar con nuestro loading en truth y lo que queremos ahora es utilizar un future para poder saber cuando ese future se resuelve para usar un future tenemos que hacer dos cosas que es primero usar el memoizet que es un hook que lo que nos permite hacer es obtener un valor por única vez y luego la siguiente vez que le pedimos nos devuelve siempre el mismo valor ¿por qué tenemos que hacer esto? porque si no usamos el memoizet cada vez que pasamos por el build lo que vamos a hacer es obtener un nuevo future y entramos como en un loop infinito donde el future que chequeamos la primera vez no va a ser el que chequeamos la segunda vez quizás entonces siempre que tenemos futures, streams y ese tipo de cosas conviene primero hacerle un memoizet para obtener siempre la misma instancia del stream y luego escuchar los eventos del stream u obtener un future y obtener los cambios de estado sobre ese future ¿de dónde vamos a sacar un future? lo vamos a sacar de nuestro user repository de nuestra instancia y esto tiene un método asincrónico que es check current user con eso lo que tenemos es un future si ven logged in es un future que devuelve void y lo que queremos hacer con esto es una variable que se llame isLoggedIn que utilice ese future para eso utilizamos el useFuture y le decimos que nuestro future es el logged in future ahora este logged in future si lo vemos en detalle es un async snapshot que es lo que recibiríamos si utilizábamos un future builder si se acuerdan cómo funciona un future builder ese future builder se le da un future y una función y en esa función cuando nos llama para cada cambio de estado de nuestro future nos va a llamar ese builder cada vez que el future cambia de estado y ahí podemos saber si el snapshot ese nos va a decir si ya obtuvimos los datos si todavía estamos esperando los datos si hubo errores etcétera en este caso yo lo que le quiero preguntar es a este isLoggedIn le quiero preguntar su connection state y si el connection state es activo es done significa que ya terminó de resolverse el future si se resolvió ese future lo que tengo que hacer ahora es ver si estoy logueado este future que yo hice de check current user devuelve void por lo tanto no me da ninguna información es decir si yo hago login.data no recibo nada podría cambiar el user repository para que me devuelva si estoy logueado o no en este data pero no quiero romper las otras implementaciones por lo tanto directamente yo puedo preguntar que si el current user es distinto de null yo sé que voy a estar logueado por lo tanto si estoy logueado lo que voy a hacer directamente es mandar al usuario a la home ¿cómo va a funcionar esto? acá voy a obtener el future este va a empezar supongamos que arranca en waiting que no hace nada entonces esto no se va a ejecutar y se va a mostrar el scaffold cuando este future se actualiza y termina su tarea va a avisarle al use future este que algo cambió en el future y se va a llamar de vuelta a este build entonces cuando vuelva a pasar por acá esto va a estar en done y va a ser el push root vamos a hacer un hot restart porque agregamos nuevos estados en nuestro hook widget ahí está haciendo el check in current user vean que aparece el loading bien me estaría faltando si no estoy logueado poner el value del loading en false para que se redibuje la pantalla y en ese redibujado me aparezca el botón ahí estuvo chequeando el current user como no está logueado me aparece el botón de login cosa interesante es que como no importa que yo asigne muchas veces el false porque como el use state se da cuenta si yo asigno el mismo valor otra vez no redibuja no genera ningún efecto negativo por lo tanto no tengo ninguna función recursiva y otra cosa interesante de ver que lo que genera este use future es que yo puedo usar los futures como si fueran variables como si fueran variables normales es decir no abstraigo todo el tema de la asincronía del future para esa variable lo cual es muy cómodo para trabajar en algunos escenarios ahora si vamos a tratar de loguearnos vamos a darle a login estoy en la pantalla de login y ahora si yo hago un hot restart y veo que estoy chequeando el current usuario tengo el token veo el progress indication tengo un errorcito ahí en el medio que tendríamos que revisar ah bien este error es porque estoy haciendo ok es normal estoy haciendo dentro de un build estoy tratando de hacer un navigate route lo cual no es del todo válido porque estoy durante estoy tratando de cambiar de ruta durante un set state eso deberíamos poder arreglarlo con el widget bindings y agregando un post frame callback y haciendo el navigator cuando termine el frame actual de esa manera la ruta no interfiere con el cambio de ruta actual pero vean que terminé en la pantalla de home screen como hiciese cambio vamos a reiniciar ahí estamos chequeando el current user se ve el loading y luego se ve la página de home no tengo absolutamente ningún error en mi pantalla y puedo volver a hacer logout sin ningún problema efectivamente tengo un duplicate key que habría que revisar porque pero tiene que ver con este global key que estoy asignándole al scaffold no es algo que quiera devaguear durante este capítulo para cerrar nuestra implementación con hooks terminó siendo de 111 líneas aproximadamente entre la aplicación y la login page si vemos la de provider nos quedó de unas 123 líneas la línea depende del formato así que puede ser no la mejor medida pero recuerden que además de todo esto de todas estas líneas tenemos el login provider que nos agrega 60 líneas más en el caso del blog nos tomó 128 líneas la implementación final pero recuerden que blog tiene 3 archivos extras siendo uno de 44 líneas el otro de 13 líneas y el otro de 16 líneas por lo tanto si vamos a nivel de si vamos a medir por consistencia la implementación de hooks obviamente es mucho más concisa aunque puede llegar a ser un poquito más rebuscada porque tiene el 99% de nuestra lógica en el método build de nuestro hook widget por lo tanto es una técnica que no la recomiendo cuando los estados pueden ser muy grandes si la recomiendo para pequeños formularios como este donde tenemos 2 o 3 campos más un botón me parece que es mucho más simple usar hooks que hacer toda una lógica con block por lo tanto dejaría block para widgets más complejos y por ahí hooks para pequeños formularios de alta de datos donde queremos leer 2 o 3 campos de texto y cuando presionamos un botón salvarlos en la base de datos y mientras se salva en la base de datos mostrar un loading el caso del login es un poco más complejo porque tengo que hacer estas cosas para detectar si estoy logueado o no pero vean que tampoco fue tan difícil nuestro widget 3 queda prácticamente limpio salvando por el loading no tengo builders no tengo providers no tengo consumers no tengo blog listener tiene algunas ventajas así que bueno gente espero que les haya gustado este capítulo sobre flutterhooks recuerden que vamos a verlo más en detalle viendo los internals y cómo crear nuestros propios use algo para casos más específicos o cómo combinar diferentes hooks en un hook propio que podemos utilizar a lo largo de nuestra aplicación sin nada más que agregar gente me despido hasta la semana que viene